Este último se encuentra en el monasterio de Santa Inés, popular como ningún otro ejemplar sevillano, por la alusión que del mismo hace Gustavo Adolfo Béquer en su famosa leyenda Maese Pérez el Organista. Se desconoce hasta el momento el nombre del organero y la fecha de construcción. No obstante, un documento de la época, descubierto recientemente en el propio monasterio, indica que se hizo a expensas de la madre Sorana Joaquina, la que profesó por el año 720, es decir, 1720, sin dote, por la obligación del órgano. El instrumento está formado de cinco juegos completos, obviamente partidos, violeta, en este caso se trata de un bordón de ocho pies y no de un registro de lengüeta, octava general, quincena, lleno de tres hileras y bajoncillo, y tres medios juegos, violón de cuatro pies de mano izquierda y flautado de trece y corneta real, ambos de mano derecha. El violón de cuatro y el flautado de trece fueron incorporados a principios de siglo por el organero vasco Blas de Barasco Echea, y la octava corta original fue modificada transformándola en tendida. En la presente grabación, el organista José Enrique Ayarra, con acertado criterio histórico y estético, sólo hace empleo de la tubería original. Vamos a escuchar en este órgano de Santa Inés tres composiciones de Francisco Correa de Arausho, compositor, al parecer nacido en Sevilla en 1584, que desempeñó el cargo de organista de la Colegial de El Salvador de la capital hispalense desde el 1 de septiembre de 1599 hasta 1636. En primer lugar les vamos a ofrecer el tiento y discurso de segundo tono, interpretado con la violeta octava y quincena, y añadiendo posteriormente el lleno. Interpreta José Enrique Ayarra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.